Vamos a esbozar una sonrisa, bueno pero cuidado porque el chafardeo tiene como escenario la familia real... Bueno no, me estoy equivocando, porque la familia real española ha quedado muy menguada. Recordemos que la familia real, Felipe VI, el rey, la reina consorte, la infanta y la princesa. Y yo les quiero hablar de ellos, pero también les quiero hablar de la cena familiar de Juan Carlos I este pasado jueves. Que ha vivido una jornada pues especial, porque ya saben que el hombre anda en Abu Dhabi, en tierras árabes y que le gusta mucho la cosa española. Bueno, a pesar de que el padre de Felipe VI lleva desde el pasado lunes en Sanjejo, que ya saben que le encanta esta localidad, no me extraña. No fue hasta el pasado miércoles cuando se trasladó hasta la localidad que llega su hermana. Así que estuvo solito el hombre, la infanta Margarita, y a la que está pues verdaderamente muy unido. La duquesa de Soria llegó a la casa de Pedro Campos, ya saben, amigo íntimo del emérito, con sus dos hijos, Alfonso y María, y con su nieto Carlos, ahijado de don Juan Carlos. Todos juntos disfrutaron de una agradabilísima paseo en lancha por la ría de Pontevedra, donde el padre de Felipe VI, en todo momento muy atento y cariñoso con su hermana, con la que no se había visto en público, fíjense ustedes, desde que se marchara a Abu Dhabi en el año 2020. A ver, creo que han tenido una cena opípara, lo han pasado bien, yo celebro que el emérito disfrute. Pero hay una cosa que me extraña. Anteriormente hacíamos referencia a Felipe VI, al rey de España, que había estado en La Toja. Y además, pues bueno, pues había estado en el foro de La Toja, había hecho un discurso, y de ese discurso pues habíamos entresacado, no sé si con una cierta malicia, pues esa encrucijada, palabras que también han coincidido con Juan de Dios esta tarde. Y hemos dicho, bueno, pues lo mismo, era una reflexión velada, ¿no?, sobre las negociaciones de Sánchez. Bueno, el caso es que con este motivo, también estaba Felipe a cinco minutos o a diez, ¿por qué no se han visto? Bueno, quizás se le han visto, pero se le han visto en privado, ¿no? O sea, tú apuntas a que se han visto en privado. Hombre, padre, hijo, independientemente de lo que cada uno haya hecho, padre, hijo, es padre, hijo, ¿no? Yo creo que en privado puede que se hayan visto. Yo creo que en su vida privada pueden hacer lo que quieran, entiendo que se hayan visto, bueno, ellos sabrán, pero en la vida pública en este momento precisamente cualquier cosa que empañe lo que representa la monarquía, repito, hay muchos republicanos que en este momento son monárquicos porque representan la unidad nacional. Y eso es muy importante. Magnífico argumento. Y eso es muy importante. Cualquier cosa que empañen esta encrucijada que tú muy bien has dicho, es que nos estamos jugando muchísimo. Tendría yo mucho cuidado. Si el rey emérito quiere ir a las regatas, no hay que ponerle ningún pero. Pero evidentemente, en este preciso momento, su majestad, el rey Felipe VI, mejor que este apartado de Felipe VI, ¿no? Exactamente, porque además debe tomar unas decisiones que, repito, desde mi punto de vista, no debe permitir que los separatistas accedan al gobierno. ¡Gracias!